hola bolibikers que tal bueno hoy ha tocado irme al pueblo en bici, me he salido de casa y sorpresa viento en contra todo el camino con viento en contra bueno teniendo en cuenta que los últimos casi 20 kilómetros se dan para arriba de puta madre con el viento en contra como si me hubiera hecho 80 kilómetros y la subida como el Mont Ventus pero bueno siempre ya os lo he dicho alguna vez y aprovecho para recordarlo cuando tengáis aire en contra no os cedéis no queréis llevar la misma velocidad que lleváis siempre por ese lado ni el mismo desarrollo porque os vais a quemar ponéis un piñoncito un poco más grande vais con más cadencia y aunque lo recordé todo siendo el más rápido hacer deporte de manera sana y a gusto si vas a sufrir no estás a gusto a no ser que te guste sufrir como a mí pero bueno siempre sufro me reviento y nunca llevo el primero otra cosa que aprovecho para recordaros porque cada vez que paso por un pueblo o recién salido de casa por la ciudad veo la gente sin casco y es que me da mucha pena porque luego pasa lo que pasa el casco hasta para ir a por el pan que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento de verdad cuidaros por vosotros y por los vuestros por favor casco siempre y hay que renovar el casco en cuanto tenga un golpe si tiene una rajita si tiene una alteración estructural cambiamos de casco vale venga esta tarde me bajo para la casa el mismo recorrido cuesta abajo espero que haga más aire pero a favor por la tarde aquí en madrid siempre en verano se va calentando el aire de abajo por el sol y el aire frío sube hacia hacia arriba nunca mejor dicho no va a subir hacia abajo y esto genera corrientes de aire más fuertes que por la mañana y si tiene la misma componente si viene el noroeste fenomenal iré a toda leche bajo bueno ya os contaré venga cuidaros bolivakers bueno pues nada bolivakers ya acabo de llegar acabo de bajar de la sierra y nada el aire yo pensaba que iba a tener aire a favor y ha sido una mierda aire lateral pero bueno un par en bici siempre mola eso sí me han venido a la cabeza dos cosas siempre ya sabéis qué os he dicho lo de poner un piñón más grande y tal para ir con el aire encontrar mejor una otra cosa en los días de aire es abrir la chaqueta si abrís la chaqueta si abrís la cremallera mayor hará de digamos de vela se inflará y te costará más avanzar por otro lado todos los bichos se os quedarán enganchados entre el mayor y vuestro cuerpo y hay muchos bichos que pican no solo las abejas y las avifas digo por experiencia entonces un bicho atrapado es un bicho que quiere estar a salvo y no solo te pica también te puede morder y es un problema ahora es si te abres el mayor abre la o baja la cremallita todo y déjalo que vaya nunca hasta la mitad y haciendo haciendo la vela bueno voy a encender la luz que si no así que nada si se me tiene un coche de vpc van cuatro más el conductor es un caben falla